Para la banda de rodillos del aire, hasta el cielo del tinto, ahí estaba el pecho del tinto chingón. ¿Qué van esas palmas? Déjenme verlas, dice. ¿Qué van esas palmas? ¿Qué van esas palmas? ¡Todos! ¡No los veo, carajo! Ok, dice. Antes de que te quedaras, ni siquiera sabía hablar. Antes de que te quedaras, no sabía que era el amor en la indice. Pero sin besas, te voy a decir la verdad. Que me vuelvas sin tu verdad. Pero sin besas, te voy a decir la verdad. Que me vuelvas sin tu verdad. ¡No los veo, carajo! ¡No los veo, carajo! Para la banda de rodillos del aire, no sabía hablar. ¡Sí! ¡No los veo, carajo! ¡Dale! ¡Sí no los veo! ¡Sí no los veo! Pero si regresas, te voy a decir la verdad Que te puedo sentir la verdad Pero si regresas, te voy a decir la verdad Que te puedo sentir 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 la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!